1 de diciembre de 2022, San Eloy. Hoy puede ser un gran día. Hazme, señor, merecedor de este mes tan bonito. Lleno de alegría, salud. Sobre todo salud. Y si puede ser, algunas perrillas. Hoy uno bajo cero. Ya empieza a ser la helada considerable. Hay que abrigarse y... Mirar para los suelos, que están todos blancos ya. Mira, mira, mira.